Bueno, creo que va a ser una reunión interesante. Vemos que hay muchas personas, muchas mujeres que han venido a concurrir, a participar. Donde queremos hablar un poco del panorama económico general, de cómo puede impactar la medida que se está anunciando a nivel nacional, cómo marcha la economía en estos primeros meses de este nuevo gobierno nacional y provincial. Y, por supuesto, también comentar algunos de los programas que se vienen haciendo desde el gobierno provincial y cómo se puede trabajar junto a esta Cámara Empresaria para que, a su vez, se socialice, se tramita a las empresas socias, para que puedan aprovechar y, en forma conjunta, trabajar con el gobierno provincial en este programa de beneficios que hoy tiene la provincia en distintas materias. ¿En qué programa pensás hacer hincapié vos? Bueno, en mucho. Uno tiene injerencia en varias actividades, pero me voy a concentrar en los programas ahora, que es un tema que exclusivamente depende del Ministerio de Hacienda, pero podemos hablar del fondo de créditos. Si bien muchos temas ya la Cámara se viene reuniendo con los organismos, con el IFAI, con el Ministerio del Agro, con el fondo de créditos, pero bueno, podemos aprovechar para interactuar sobre distintos programas que se están dando en otros organismos y yo les puedo, por lo menos, aclarar o explicar básicamente de qué se trata. ¿Cómo ve el crecimiento de las mujeres empresarias? Bueno, sin duda alguna, la existencia, el funcionamiento y la dinámica que tiene hoy esta Cámara, esta Cámara de Mujeres Empresarias, muestra a las claras de que la mujer cada vez participa más en distintas actividades y, naturalmente, en la actividad empresaria también, con mucho esfuerzo y también con mucho éxito. Así que, como a todas las cámaras, hay que apoyarlas para que sigan trabajando así de bien. Realmente muy importante para nosotras, desde el año pasado estamos esperando esta reunión y este año es con algo bastante distinto, ¿no? Porque nuestros dirigentes nuevos, una planificación estratégica nueva, así que es un momento de trabajo que tenemos en CAMEN, que lo hacemos el primer lunes de cada mes y hoy nos acompaña nuestro Ministro de Hacienda. Así que, muy interesante, va a ser nuestra jornada laboral hoy. ¿Cómo ve a la CAMEN vos como Presidenta? No, yo la veo muy firme, con muchas fuerzas y con ganas de aprender, con ganas de mirar hacia adelante, ¿no es cierto?, para un futuro totalmente positivo que sabemos que nos espera. Así que, con las palabras y con lo que nos va a estar contando el Ministro, yo creo que nuestras empresas van a dar un paso para adelante. El Ministro bien decía hace segundos que van a hacer hincapié en los ahoras de emisiones, que van a ser muy importantes también para las mujeres empresarias. Sí, sí, por eso justamente fue nuestra invitación para que hablemos y nos pongamos entre los dos, ¿no es cierto?, entre CAMEN y el Ministerio de Hacienda a trabajar por la economía de la provincia. Bueno, para el final me imagino que hay una sorpresita también para el Ministro. Sí, sí, al Ministro le debemos algo muy importante que es de toda la sociedad. Él fue el que nos ayudó a hacer la primer aula satélite para los niños con autismos que ahora se transformó en una escuela de autistas. Es la primera escuela a nivel nacional. Así que, muy agradecida con el empuje, por supuesto, de la señora Patricia Caramuto, que siempre fue la mentora y con el apoyo de todo CAMEN. Hoy tenemos la primera escuela de autismo en la provincia. ¿Más que quiera agregar de la reunión? Que va a ser todo muy lindo, una jornada laboral. Y agradecer al Ministro de Hacienda, el señor Adolfo Safran, por estar presente y por confiar en las mujeres de CAMEN.